Bueno, ¿qué tal? Contentísima de estar acá en la provincia de Santa Fe, en la entrega de los premios Lía Escalada. La verdad es que me dieron el premio en la categoría Valor Agregado. Yo soy productora de té, hago té en Hebras, y he logrado darle valor agregado para que el producto tuviera el énfasis que necesitaba. Y es algo que creo que todos los productores primarios tenemos que lograr encontrar ese detalle de valor agregado que nos permita diferenciarnos. Porque el valor agregado no solo cambia la vida de uno, sino cambia la vida de nuestro entorno, de nuestra familia, de los otros productores cercanos. Entonces, la verdad que me pone muy contenta esto, de manera de poder contagiar a los demás productores, a poner valor agregado, y a seguir trabajando para que en nuestras chacras cada vez haya más productos que tengan este detalle encima, digamos. ¿En qué localidad producís el té? Yo estoy en Leandro de Nealén, en la provincia de Misiones. ¿Cómo es tu explotación? Bueno, tengo una explotación pequeña para productores de té, unas 40 hectáreas de té, un secadero que elabora té por el método tradicional, ortodoxo, antiguo, donde se elaboran las hebras enteras, de manera tal de producir un té gourmet o de especialidad. Estos tés, estas bases, hacemos verde, negro, ulon y blanco, y luego con esas bases preparamos blend con distintas flores, frutas y especias. Acá ya ti se presentó al mercado con saquitos piramidales, que son los que permiten poner hebras enteras, y esa fue nuestra gran innovación. ¿Se está consumiendo más de este tipo de té de blends, Adriana? Sí, se está consumiendo té gourmet o té de especialidad. Este es un rubro en el que va creciendo. Cada día hay más consumidores. De hecho, los productores trabajamos por difundir esta idea en todo el país, porque el té en realidad es una bebida sumamente saludable, con una cantidad de antioxidantes, minerales y propiedades que la ponen muy por encima de cualquier otra bebida. De hecho, es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. ¿Qué es el té?